¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con Abdul Famoso, es rapero, es de Los Ángeles y pues está ahorita aquí en el podcast para hablar un poquito más acerca de su trayectoria, de sus nuevas canciones y saben tener unas cancioncitas aquí en vivo. Y pues, carnal, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien. ¿Y tú cómo andas? Pues aquí, mira, ya por fin, por fin se nos armó. Ya teníamos ratillo queriendo armar este podcast. ¿Te vi la semana pasada ahí en Psicodelia? Sí, en el evento. En el evento. ¿Cantaste? ¿Ah, sí, sí? ¿Qué te subiste al escenario? Sí, 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 subí, pero no canté. ¿Ah, no cantaste? No, no, no. Subí a apoyar y ya, me bajé. Pues eres de Los Ángeles, hermano. A ver, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito más de ti, carnal. Pues me llamo Abdul, es mi nombre real. Abdul Rashad Opeon, es un nombre nigeriano. Mi papá es de Nigeria. Ok. Y mi mamá es de Mississippi. Entonces yo nací y crecí allá. Y estudié y todo y terminé, bueno, terminé moviéndome a San Diego a terminar mis estudios. Terminé mis estudios y pues empecé a andar allá, agarré una novia mexicana, empecé a aprender español. ¿Tienes poco hablando español? Tengo 15 años ya. Ah, no. Y me dijo, sabes que aquí, de aquí soy, ¿no? De aquí, con los mexicanos, agüero. Empecé a andar, conocí, pues, gente, promotores y, pues, a viajar y a hacer eventos. Sé que, pues, has hecho varias cosas. Hasta saliste en Caso Cerrado. En Caso Cerrado, en la serie de Netflix de Selena. Ahí también andabas. Sí, anduve ahí también. Anduve en, pues, más de 10 películas mexicanas, ¿no? Cine latino, cine mexicana. Son canales de otro lado. Sí. Y toda Latinoamérica también. Veo que estás muy involucrado con la cultura mexicana. Ajá. Si te gusta, sí, ya. Ya te sientes acá mexicano también. Bueno, es que no me siento ya. Es como que me desperto ya. Ay, qué pedo. Qué pedo. Ay, qué huevo. Ya, ya trae las frases de qué pedo, qué huevo. Duermo en español. Como en español. Trabajo en español. ¿Creciste en comunidad así de mexicanos? No, es lo que se me hizo muy raro. Sí. Yo soy de allá, de Los Ángeles, del gueto, gueto, gueto. ¿No? Pero, no sé, es que, pues, ahí es donde aplica el dicho cuando uno quiere y puede y... Sí. Y le hablas bien. La verdad, sí, le hablas bien. Pues lo practiqué. ¿Puedes decir la doble R? Doble R. La doble R. R. El carro. El carro. Ay, güey. R. Con la que barre. Con la que barre. Sí. Parce. Sí, todo ya. Todo muy bien. Pues, hermano, sé que acabas de sacar también una nueva canción. Sé que traes este... Bueno, ahorita hablamos poquito de esa rolita. Sí. Es la que vamos a dejar para el final o qué? Ah, como quieras tú. Ahorita. Como quieras, si quieres aventarte una, este, cántanos una rolita y hablamos acerca de la letra y qué te inspiró en hacerla. Sí. Pues es la canción nueva de Conrado de China. Ok. Es un muchacho chino, nació en China y... Ah, sí, lo estuve viendo el video. Ajá, del Baja Fez y todo eso, donde se hizo viral. Sí, y pues nos juntamos y hicimos un hit y si quieren ahorita, pues, lo voy a soltar. Ya ahorita está en YouTube, está en todos lados. ¿Se llama Rush Hour? Se llama Rush Hour. Ok. Se llama Rush Hour por lo de la película. Por lo de la movie. Ajá, un chino. A lo mejor no. Un menú, un traje. O sea, mucha gente mira el video y dicen, ah, pues, sí, pero no entienden el concepto del video. Cuando Cristo que lo lleva a Los Ángeles, lo lleva al pollo frito. Ay, cuando acá lo llevan a la comida china, pero, o sea, es el concepto y reggaetón. Y reggaetón. A ver, échale. Rush Hour en el club está lleno. En mi mano un bebido voy fluyendo. A tu famoso rafo tomo un fuego. Y si veo una mami me detengo. Rush Hour en el club está lleno. En mi mano una bebida voy fluyendo. Y esa es la razón a la que vengo. Y si veo una mami me detengo. Rush Hour en el club está lleno. En mi mano una bebida voy fluyendo. Y esa es la razón a la que vengo. Y si veo una mami me detengo. Rush Hour en el disco. Mami, ponte listo. Pido reggaetón porque le gustó el ritmo. A ver, dale vuelta. Mami, ponte suelta. Pégame esas nalgas para romper esa creta. Le gusta salvaje y que la agarre de la jeta. Fumando la mami, fumando la pura cajeta. Se pone cachona y no me la aguanta. Le gusta en cuatro cajas. Rush Hour en el club está lleno. Y esa es mi parte de la canción. Y esa es la razón por la que vengo. Y si veo una mami me detengo. Y esta en YouTube. Rush Hour en el club está lleno. En mi mano una bebida voy fluyendo. Y esa es la razón por la que vengo. Y si veo una mami me detengo. They couldn't believe it. Now it's real, now they can see it. Now I gotta wonder when damn what's the secret. If I can see it in my mind that I can be it. Yellow and black, we got the club pack. Chino Tecaño had to cut back. Chino Tecaño, yeah, they love it. Chino Reggaeton, yeah, what's that? What's that? Es la nueva rolita que acaban de sacar. Es la que tiene ya cuántos vistos? Hasta apenas que me hagan 24 horas. Ahorita lo soltamos como un preview en Instagram. Tiene como 300 y en YouTube. Creo que lleva ya 40 y tantos. 40 y tantos mil vistos. Menos de 24 horas. Menos de 24 horas. No, va bien. Hiciste, esta persona, ¿dónde la conociste? ¿Qué onda? ¿Por qué hicieron ese match? Lo empecé a ver en Instagram. No sé cómo, pero empecé a ver. Y dije, ah, ¿un chino cantando reggaeton? Pues a ver. Bien chismoso, mi totero ahí. Entonces ahí fui a su página, lo empecé a ver. Y dije, ay, no, pues a ver. Le mandé un mensaje. ¿Qué onda? Y me contaste a su manager. No, pues acá soy su manager. En fin, nada de cuentas, me terminó, o sea, terminó pasándome su contacto. Y me dijo, hey, ¿dónde eres? Ya mire tu material, está chingón, ¿verdad? Vas a decir, Juan, yo también. Y dije, ah, no, pues hay que vernos. Mis agarre, pues. Pues voy a la comida china, ahí te veo. No, no, no. Yo después. Sí, sí, sí. Lo miré y pues empezamos a cotorear. ¿Él es de aquí, es de San Diego o de dónde es este dato? No, es de China. Ah, es de China. ¿Pero vive aquí en San Diego? No, vive en Los Ángeles. Ah, vive en Los Ángeles. Pero es de China y creció en Nueva York. Ok. Y pues anda por todas partes. Sí, cuando hacen ese tipo de, ¿cómo se le dice? Colaboración. Colaboración. Colaboraciones. ¿Cómo es el proceso creativo de ustedes a la hora de juntarse y armar una canción? Pues así se hizo. Él buscó el beat. Y me lo, o sea, él buscaba varios beats y me los estuvo pasando. Sí. Y ya escogí esa, dije, esa está muy como pegajosa, a ver, hay que hacerlo. Entonces, él escribió el coro, se vino, orientamos a un Airbnb, hablé a mi productor, trajo todo el equipo al Airbnb, y ahí armamos todo y, pues, o sea, sobre el coro empecé a. A rapear. A escribir el verso. Ok. Que es lo que canto después del coro. Y, pues, así fue como, pues, el concepto es el concepto, ¿no? Es rush hour, pero ya la letra es más como, a él nomás me dijo, métele ahí reggaetón, ¿no? Y yo nunca he hecho reggaetón. Era tu primera canción, sí, amor. Tu primera canción, sí, amor. Y si te gusta el reggaetón. Sí me gusta, sí me gusta. Por eso es que medio se dio, ¿no? Sí. Y salió bien, y su parte, pues, es en inglés, y casi no se escucha reggaetón en inglés, y luego en un chino. Y está, 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 está muy bien. Soy muy picky con la, con quien hago colaboración. Puedes ser muy famoso, pero a ver, como que por payaso, ¿no? Sí. Y hay muchos raperos. Mucho. Mucho, mucho. Mucho. Sí. La hueva. Sí. Pues hay en Elemento, en Psicodelia, yo vi demasiados también, demasiada gente. Yo no conocía ninguno, pero vi que había. No, pues sí, hay, hay, hay mucho talento local. Sí. Hay, hay, hay mucho talento local, y pues, no, es un camino largo. ¿Por qué crees que muchos no la hacen en el rap? O sea, ¿unos se pueden hacer como posers acá en el rap y muchos no la hacen? No, yo sé muy bien. Muchos no lo hacen en el rap por su ego o porque quieren hacer las cosas como ellos quieren. Realmente no quieren conocer lo que es la industria, lo, lo de los números, cómo funciona, cómo es lo de YouTube, cómo es lo de las plataformas, un manager que es lo que es su responsabilidad y ellos, o sea, no, yo lo hago solo. Y pues hay unos que sí, haciéndolo solo, pues, pero topan, viajan y topan con gente. Y hay otros que, unos por dinero, otros por cabezón y otros, simplemente por cómo es uno. Te puede tener una personalidad muy, ¿no? Cártel muy fuerte, hay mucha gente que... ¿Si hay mucho ego entre los raperos o no? ¿Si hay mucho ego? Sí, hay mucho ego. Hay, hay mucho ego. Pero es que sí, bueno, sí es en todas partes. Es en todas partes. En todas partes. Pero ahorita sí hay, hay mucho. Y por eso es que muchos no llegan o simplemente queman su cartucho, queman su, su conecte, no sé, que el productor o que robaron esto o que con su hermana o que... Sí. Son tontas que pasan que, ¿no? Y yo creo que por eso es que muchos no llegan, pero la mayoría es por el dinero. Lo hacen por, no lo hacen por amor al arte, lo hacen por el dinero. No tengo dinero, ya no voy a llegar. Y ya, yo dije, no, hombre, se va a hacer... Muchos paran, ¿no? En el proceso se cansan. Muchos paran, he visto muchos que, no, ya voy a ser productor. Yo ya voy a escribir y vender. Ya, 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 no creen en su proyecto. A mí me duele ver eso, pero digo... Y así pasa. O sea, a mí me ha tocado ver muchos podcasts aquí en Tijuana también. Y tengo amigos que empiezan y como es que es estar ahí constante dándole... Yo he llegado. Yo tengo desde los 14 años produciendo y rapeando. Sí. Son 18 años, 16, 18 años. Y se ha llegado a... Ay, ¿sabe qué? No está funcionando. Ay, no está funcionando. Ay, y nomás llegué aquí a México a aprender el español y cómo rimar y... Y patrocinio, después patrocinio, y viajes, después viajes. Pero es difícil, ¿no? Conseguir patrocinadores también. No, era muy difícil para mí porque yo ya llamaba la atención. Llegaba y... Ay, un negro, mira. Qué lejos. Ay, mira. La manchita ahí, mire yo. Los reperos llegaban y... Ay, mira ese negocio, dámelo para acá. O sea, fue muy... Fue más fácil para mí por... Ya sabes, ¿no? Después la imagen, todo. A ver, ¿y este güey qué? Sí. Así nomás. Eso fue parte de mi suerte, me digo. Porque no todos llegan así como... O sea, mi proceso es muy diferente a varios talentos. Como dices, también hay muchos posters. O sea, que no los... Sí. Hay mucha gente que, pues, aparenta ser o quieren hacerlo. Algo que no. Algo que no. ¿Tú crees que ser rapero es algo que se nace? O sea, con ese talento o cualquier persona. Digamos, yo ahorita a mis 37 años me puedo poner a rapear. Sí. O es algo como un don, un talento. A mí me ha tocado ver que hay gente que nunca ha rapeado en su vida, pero siempre escuchan música. Desde Tupac, desde Dr. J, desde todo. Y lo traen adentro. Tú les haces preguntas de la música y a veces ellos saben más que es rapero. Y de repente dicen, ¿sabes qué? Voy a empezar a rapear y salen chingones. A mí me ha tocado ver eso, que nunca en su vida y ¡fum! Pero sobre la educación que tienen de la música. De la música. Ajá, y por eso ya es de que nació y el vato, o sea, o whoever it was, nos sacó hasta. ¿Quiénes fueron tus role models de Morro, así de niño? Role models de... De la música. De la música. Snoop Dogg, Tupac. No. ¿Ah, no fueron ellos? No. Es un bandido de Snoop Dogg. Fue Kanye West. Ah, Kanye está chingón. Fue For Real. Sí. Fue Dr. Dre, o sea, por lo del productor. J. Della, que es productor también. Yo tenía gustos diferentes. Sí. Sí, porque yo estaba más como en la... ¿No te gustaba Snoop Dogg, en serio? Sí me gustaba, pero no era como que, ay, quiero ser como él y que acá... El crib. De hecho, de hecho lo conocí en Venice Beach hace mucho. Tenía como cinco años todavía y tenía la foto en la casa. Yo fui un contente de Snoop Dogg. Hasta en first row, en primera fila y en medio. No, estaba él, estaba el... Ay, cabrón. Ah, no me acuerdo. Un vato ahí famoso también. No me acuerdo del nombre. Este, el... Fuck. El que canta la de... Fuck, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Pero tengo un video de él. Es uno de ahí del... ¿Cómo se le dice? Dogg Town. ¿Cómo le dicen? Dogg Town. Ah, pasándome el churro de mota y ahí fumando con él. Ay, güey, ¿cómo se llama este vato? No, no me acuerdo. Warren G. Warren G. Warren G. Warren G. Warren G. Ese güey es de donde yo soy. Es de donde yo soy. Siempre, cada reto, bueno, cuando vivía allá, pues que voy y vengo, él vaya a visitar su nuevo día y ahí a dos cuadras. Sí. De repente se baja el carro. Ay, güey, Warren G. Sí. Estaba así, me estaba pasando un churro y me lo daba y todo. Ay, en el House of Blues. Está chido. Está chido. Está chido. Este vato, sí. Sí, el Warren G. Está chido. ¿Viste la noticia del Snoop Dogg de ahora? ¿De que paró de fumar? ¿De que paró de fumar? Hola, mamá. ¿Tú crees? Mañana. Que ya, que, please respect my decision y no sé qué. Yo creo que está haciendo un front para que la gente también deje de fumar. Sí, ¿tú crees? ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿De la cannabis? ¿Crees que ayuda en la creatividad? A mí sí me ayuda. Yo consumo y me ayuda mucho en la hora de la creatividad. ¿Cómo lo ves? Yo digo que todo es mental. ¿Sí? Todo es mental. Tú lo consumas y, o sea, todo es. Pero es que sí me ha pasado que a veces no consumo nada y, nada, estoy así como que fuck. Sí, o sea, sí te da el... Ajá, como puede que sea mental. Yo cuando consumo, pues me gusta escribir. A mí me gusta editar. O hacer pistas. Pero yo soy muy imperativo. Sí, o sea, no estoy diciendo que ocupo para estar tranquilo. Pero yo ando moviendo y cuando estoy trabajando estoy, hey, güey, cálmate. Y estoy sin chinga. Ya fumo y estoy como que... Más chill. Y los videos también. Y para todo lo que es medio de la tele y todo, para no estar. Acá todo ansioso. Pues sé que tienes otra canción, carnal. ¿Cuál es la que te quieres aventar? A ver. Ando con olor a hierba, ya me pego un tanque, de una bonga larga para que me aguante. Con la pala y donas siempre me pego el tirante. Con los ojos rojos yo me pongo interesante. Mami, soy cantante. Y no voy a dejar de fumar, aunque no dejen de hablar, no dejen de criticar. Yo sé que nada me voy a llevar, el día que yo me muera, solito me voy a quedar. Por eso ando con olor a hierba, ando con olor a huir. Ando viviendo la vida, ando arriba de ese trip. Ando arriba de ese trip. Ey, y esa canción se llama Olor a Hierba. Eso. Se me fue un poquito, pero luego la domina, ¿no? El Sticky Icky. Eso. Ahí está. Olor a hierba. Olor a hierba. No, no me ayudas. No, no me ayudas. Toma una canción. Sí, es un buen ejemplo. Sí, sí, te ayudó, cómo no. Esa rolita, ¿cuánto tiempo tiene que la sacaste? Ya tiene poquito que lo saca y lo voy a colaborar con un rapero de Ensenada, creo. Se llama Chantiboy. No sé si han escuchado de él. Lo voy a colaborar con él. De hecho, él ya grabó y nos vamos a ver Ensenada para hacer track y todo. Aquel día de Psicodelia se fueron a Ensenada, ¿verdad? Así que andaron para allá. Ajá, nos fuimos para allá rápido. ¿A cantar o qué? No, fuimos ahí con Elefantes y ahí a Cotorrea. A Cotorrea. ¿Qué tan difícil se te ha hecho vivir del arte? Sé que no es fácil para muchos artistas independientes. ¿Cómo es eso, vivir del arte? ¿Cómo es? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para llegar? Pues, digo, no ha sido una trayectoria fácil, ¿no? No, no, no. No, pues yo empecé en eventos en Macroplaza y Kawasis y Kakawa. Y luego de ahí, pues, o sea, conectándome con gente siempre, siempre. Yo soy muy social. Y, pues, yo digo, pues, siempre dando la cara. Siempre dando la cara. Es como, ¿no? O sea, yo creo que. O sea, no ha sido fácil. No, no, no ha sido fácil. Es, tienes que estar siempre fuera, siempre fuera, siempre fuera, siempre haciendo eventos. Siempre, oh, va a haber gira, pero tú lo tienes que pagar, no hay peso, pum, lo pago, pum, pum, y brincas. Sí, no, son 10 años. A mí me, 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 no, 10 años de estar allá, 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 allá. Y, por fin, que subieron los números y YouTube empieza a pagar y, por qué forma, se empieza a pagar y uno empieza a engordar. Pero no te pasa, no te pasa que de repente, digamos, va subiendo, va subiendo en vistas, todo. Porque a mí me pasan mis videos y luego de repente como que ya. Pero eso significa que ocupas hacer contenido nuevo. Sí, 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 contenido nuevo estar haciendo. Pero sí, a mí me ha pasado, pero uno ya se prepara. Ahorita tengo cinco videos en privado, en mi YouTube, que todavía no suelto. Sí. Y ahorita. Y tienes buenos, o sea, tienes buenos seguidores, buen alcance en redes sociales. Sí, ahí va. Pero, o sea, yo, lo que mucha gente sabe y mucha gente no sabe. Dicen, ah, pues lo acabas de verificar y que ya cualquiera. Pero yo desde el 2020 y era muy difícil para que te verificaran. Pero salió Selena y, pum, me la dio. Ah, a ver, ¿qué hiciste en la novela? Su guardia en los Grammys. Ah, ¿viste el guardia? Eres el bodyguard ahí de los... Ahí está. Y ahí hablo y todo, sí. Ah, sí, te dieron unas líneas. Tengo diálogas y todo. ¿Cuántas escenas fueron? ¿Fueron bastantes o no? No, fue una toma, pero varias secuencias. Una toma, pero unos cuatro, cinco, seis tomas. Ajá, y pues sí, tenía mis palabras. ¿Fuiste al casting y todo el chido? No. Ah, ¿no fue casting? No, yo no hago casting. No, no hago casting. Me dijeron, hey, pum, pum. Es que me escribí en una agencia de actuación hace mucho. OK. Y pues el único moreno ahí que habla español y puedo trabajar con el equipo o puedo actuar. Sí. Entonces ahí me abrió muchas puertas también. ¿Fuiste aquí en Tijuana? En el cine, aquí en Tijuana, aquí en Rosalito. Mi parte lo grabaron ahí en la, ¿cómo se llama? ¿Convención de Rosalito? Ah, sí, en él. Sí, sí, sí. Ahí, ahí fue, ¿no? Ahí fue. Gracias. Estuvo chingón, ahí tiene mi camerino y todo. Ah, tienes tu camerino y todo eso. Bueno, y ahorita, ¿qué proyecto? Bueno, sé que vas a sacar una cancencita, pero antes de cerrar, ¿qué proyectos se vienen? Este, no sé, a ver, cuéntame. Ahorita, lo que va a pasar es que yo y el chino nos vamos a ir de gira. Ah, ¿sabes de gira? Nos vamos a ir de gira a la República Dominicana, vamos a ir a Puerto Rico, vamos a ir a Miami, vamos a ir a Colombia. ¿A Colombia? Colombia también. Y yo digo que de una vez que me vaya para allá, ya no me regresa. No se caiga con las colombianas. No, deja de eso, me voy a pegar allá con la música primero y... Sí, con la música nada más. Estaría bien, hay raperos colombianos, bueno. Ah, claro, pues ahí anda siempre, o sea, no es colombiano, pero siempre está Noel, siempre está Kela Zuna y ahí. Esos cuatro lugares donde dije, esos cuatro lugares que dije ahorita son los, ¿cómo se llama? Centrales musicales, centros musicales, pues donde todo artista, ajá, todo artista, pega. Y yo ya tengo audiencia de allá, de Maciel, Argentina, a todos lados. Siempre hay esa luz de dónde, de acá, de guau. Entonces, nomás es irme para allá, dar cara y a ver qué pasa. A ver qué pasa, hermano. Pero ya hice esa colaboración con el chino y allá tiene su audiencia. Entonces, puede que ya uno llegue allá ya teniendo algo plasmado, ¿no? En el rato, todo un rockstar, ya no se quiere venir al podcast, carnal. No, 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 sí, sí, llego. Aquí siempre voy a andar, nomás es un rato y... Sí. Sí, no, 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 no puedo abandonar Tijuana. San Diego, Tijuana, L.A. Carnal, pues algo más que le quieras agregar antes de cerrar el podcast. Eh, pues puedo hacer un freestyle o algo. Ah, échalo, échalo, échalo freestyle. ¿De qué o qué? ¿Algo dark o qué? Lo que tú quieras, hermano, lo que tú quieras. Ah, no, es freestyle, ¿verdad? Sin beat. A ver, sin beat, a ver. Me la vivo en lo oscuro siempre como tecolote Y no por el foco, homie, sino por el enfoque Se va la aspiración y la persigo con un toque Porque a mí me enseñaron que no pita hasta que choque Aquí no hay medio credada La calle está caliente y no me quiero tatumar Mejor quiero fumar para meterme a cenar Y escribirme 20 rolas antes de la Navidad Humilipo a la cuenta de estadios como testigo Que no tiro la toalla, yo primero me suicido Que me mantenga vivo, a mi papá siempre le pido Que no me agarren por las espaldas y me les descuido Porque está lleno de falso Este mundo de mierda, la verdad, no tiene caso Raza conformista, homie, ya me tienen harto Si ya estás en el infierno, pa' que caminas descalzo Apláudanle, y ahora sí Es que tenemos aquí Tenemos fans, tenemos Me salió Tenemos más de 15 personas aquí atrás de camerinos Hagan ruido Este Carnal, está chido el freestyle ¿Sí te avientas batallas o no? No ¿No? Yo soy más de en la casa, escribiendo Acá Sí, yo me tardé una semana en una canción acá ¿No te avientas batallas de freestyle? No, yo dejo No, 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 es que no No se me da Es que es otro Y ya escribo y pienso en lo que escribo ¿Te consideras perfeccionista a la hora de escribir? Así que, fuck, ¿tienen que quedar tan bien las canciones o te dejas llevar más? Sí, porque yo no soy mexicano ni latino Entonces tengo que atinar Las palabras Ajá, si no, pues me van a ver como payaso, ¿no? Sí Pero no Todo bien en el español y todo Pero sí ¿Sabes escribir en español también o...? ¿Sí? O sea, si lo escribes En español todo bien Pues ¿cómo te escribo? Ah, pues sí, va Y el Google acá Sí Lo que no saben que le dices el celular Escribe esto No, no Translate No, soy yo Sí, eres tú Es mí Eso a mí Está, carna Y pues yo practico mucho la pronunciación y las letras y pues veo tele en español Veo tele, las novelas Rosa Evalupe, como dice el dicho, lo que quedamos las mujeres Sí Todo eso ¿Has tenido parejas mexicanas? Ah, pues claro No, pues no sé Sí, 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 pues he tenido unas cuantas Unas cuantas Y pues también lo de enamorándonos también Ah, estuviste en el... Estuve ¿Cómo se llama el programa? Enamorándonos ahí en TVSTK Enamorándonos Ya lo movieron a Miami, pero sí, estuve ahí Cuando estaba la... Estuve ahí en esa misma etapa Cuando estaba la bella carta Y cuando estaba... Sí Estaba la bebecita ahí Ese hecho era falso, ¿no? Era así... O sea, es entretenimiento, ¿no? Sí No puedo decir que es falso, ¿verdad? Porque hay unos que sí andaban de novio Y en finales de cuentas Es más contenido para uno Ah, se van a ser novios ¡Pum! Entonces... Se van a casar Ok, ¡pum! Sí Te volaban allá en Miami y todo Ya lo movieron allá Y pues quién sabe cómo les va Pero fue una muy buena oportunidad para mí Sí Se te abrieron puertas y todo Sí, me vieron nacionalmente Sí Sí, ya ni pude ni subir al metro No, meches ¿Neta? Llegué al metro y me fui en combi Privado Sí, no A la hora hice un millón de exposiciones y... Sí Sí ¿Qué opinas ahorita acerca de las redes sociales? Como artista así como independiente, pues Sí te ayuda, ¿verdad? A exponerte mucho ¿Lo de rapero independiente? Pues sí, ser rapero, o sea Y subir tu contenido a redes sociales Sí, sí Es mejor ser rapero independiente Porque sí, pues subes todo tú solo Y todo Porque, o sea, ya que te firmas con una disquera Ya, le vendiste la... Es más, no es eso, sino que Pues básicamente no Pero te quieren controlar Y por ejemplo, digamos que uno ya Ya ha sido independiente varios años Y pues llega a querer firmar Y pues lo quieren controlar Y esos temas quiero grabar Y que no, mira, queremos que grabes esto Es muy difícil Yo digo que es mejor para todos los raperos allá afuera Ser independiente Está bien, ¿verdad? Estar independiente porque haces lo que Lo que tu corazón te diga Más bien ¿No? Las disqueras, pues te pueden controlar hasta la lírica también, ¿o no? Si te controlan la lírica, ¿sabes qué? Todo Todo te controlan Ajá, independiente es... Y ahorita pues ya monetizas en YouTube y todo Ya desde cuándo? Yo desde hace seis años monetizaba en YouTube O sea, te ayuda pues eso Ajá Entonces es como que... O sea, te pueden ayudar Te pueden abrir muchas puertas Porque ahí es donde vienen los calabrazones fuertes Con... Pero si... Si firmas Ajá, si firmas Pero si de plano... O sea, uno como yo Yo hice todo lo que he hecho solo O sea, no estás firmado Pero lo has hecho independiente Yo nunca he sido firmado ¿Te gustaría o no? No ¿No? No O sea, si llega ahorita Kanye uno de estos datos Ah, ahí sí Pero no una disquera... Ah, ok Como... Sony, unas madres... No, sí, hasta esos están bien Pero yo digo como disqueras que... Son como disqueras de... ¿Cómo te diré? Pues no son independientes Pero son más abajo Ajá, eso, ajá Son más abajo que las otras Sí, obviamente si Kanye... Sí, no, pues sí Pero son las disqueras más... Claro Low budget Hasta que pase Pero no creo que pase Bueno, no puedo decir eso Va a pasar Va a pasar Manificando Pero... Sí, independiente Tú trabajas con el artista Hacen split Ya, vámonos Vámonos Un evento Cinco mil, cinco mil Y ya Vámonos Contrato, tatá Pum O sea, tus impuestos Independiente Independiente Es el camino Sí, sí, sí Has recibido... Esto me gusta preguntar Porque este... Yo he recibido ¿Tú has recibido algún tipo de hate en línea? Ya sabes cómo es la... Sí, comentarios Con esa canción ¿Sí? De yo con el chino Ah, ok ¿Ya empezaron a recibir hate sobre esa canción? Sí Sí, sí Que... Que basura Que no sé qué Que guay Mucho, mucho Pero es que Es una que otra persona De billones de personas Entonces no puedo agitarme Por unos cuantos comentarios Sí Y al día siguiente subo el video Y... Sí Ok Pero es normal Yo yo recibir hate O sea... Yo estoy acostumbrado a eso Sí, yo también También lo he recibido De eso me ayuda Me motiva Es como que... Ah, sí ¿Ha respondido? Yo ya lo tenía planeado ¿Ha respondido comentarios de hate? Así como que... Ah, cuando es una persona que conozco Que de por ahí se hizo un pedo Sí, sí Sí contesto Ok, sí No, tampoco agresivo Pero como sarcástico Ah, sí ¿Y por qué la van a poner allá? Ah, sí ¿Por qué? Pero el hate El hate está bien Porque si no lo tienes Es porque no estás haciendo nada Y si no tienes hate Y lo haces bien Pues ahí está Mejor Pero ahorita, ahorita está cabrón Sí Pues carnal Tus redes sociales A ver, échalas aquí Para que te sigan todos Sí, sí, sí Me pueden seguir ahí Instagram, YouTube Spotify Y todos los redes sociales Como Abdul Famoso Ya se la saben Ahí está Bam Abdul Famoso Síganlo en sus redes sociales Vean el nuevo video Que tiene con el chino Rush Hour Rush Hour Vayan a verlo Y pues carnal Muchas gracias Por haber venido al podcast Y invito a todos los raperos De Tijuana San Diego Que quieran venir aquí al podcast A aventarse sus rolitas Mándenme mensaje Y nos armamos algo Y si conoces Raperos Como que no conozcas Que no conozcas Diles que vengan Que me manden mensaje Ya me mandaron Una que me presentaste Allá Una chica Sí, sí, sí Jackie Ella Sí, sí Mijo como en dos semanas Va a venir La voy a agendar En dos, tres semanitas Está bien Y también a la otra La Beats La Beats Music Eso también Va a venir También Y pues ahí A quien quieras Mandarme Que me manden mensaje Que viene de parte tuya Y ya Que le caigan al podcast Y se vente en sus barritas Muy recomendado Ahí está carnal Pues chido hermano Chido man Pues gente Muchas gracias Por haber escuchado el podcast Denle follow Y nos vemos en la próxima Chido Chido